Chokequirao, Cusco, Perú, 24 de junio, inicio de solsticio de invierno. Recuerda, tú tienes un don especial, posees una mente brillante. Sobre tu pregunta, el solsticio se calcula con los rayos directos del sol cayendo a 23,5 grados al norte del paralelo del ecuador. Los números tienen un poder especial y sus secretos están en el oráculo. Una gran fuerza está por despertar. La Número Magia ha despertado guerreros incas. Este poder tiene una nueva heredera que los dirige. Fuerzas matemágicas orientales, que hacen de un mito realidad. Estrategas militares enfrentados por defender una orden secreta. Una lucha donde la tecnología también es un arma. Pero también fuerzas misteriosas pugnan por el poder. El oráculo matemágico. Fuerzas matemática. Estrategas militares. El oráculo matema. Fuerzas matemáticas. Estrategas matemáticas. Estrategas matematiques. Estrategas matemáticas. Estrategas 마지막 самое esto de la tecnología. Estrategas marchitas. Estrategas matemáticas. Estrategas matemáticas. Gracias por ver el video.